Adiós mi gente, buenas tardes, aquí andamos, vean, feliz tarde mi gente, hoy está bonito, está caliente porque no está frío, así que aquí andamos aprovechando, vamos a probar los rosales, a ver si volvieran a florear, porque si creen que uno se están floreando, ya saben, uno siempre anda, la corre y corre, a veces descuida sus cosas, aunque trata de estar en todo, a veces no se puede ni gente, así que anda en otras cosas, en otros rollos metidos, ahí vamos saliendo, ya vamos saliendo, vamos poniendo al millón con las plantas, metido a vacaciones, tres días con mi hermano, y pues ya saben, cuando uno se va y regresa, no se cuenta que te pide su daño, todo está de cabeza, vean que ya están floreando mis flores otra vez, pero es muy bien, ya está, ya flores vienen porque les carga mucho su flor, Tarda días para que se le caigan los pezados. Y va a florear otra vez. Acá también vamos a estar por bajo. Ya me daba ganas de podarlas, pues, porque pensé que ya no iban a echar por él. Les cuento. A ver si pueden mirar a dónde andan. ¿Cómo podemos conseguir que van los rosales de ese lado? Pensé que ya no íbamos a tener rosales. Pero hoy día es bonita. Te digo que sí. No me ponía y no me ponía en su casa. A ver si está bien frío, como ahorita. Hubo unos días que estuvo bien frío, frío. Y ahorita todavía está bien caliente. Y todos estos días van a estar bonitos. Yo ya había metido mis plantas. Y se me pusieron tristona. Yo creo que ya las voy a sacar mañana. Porque como apenas había hecho yo el trasplante. Yo creo que por eso. A ver si volviera a correr para que no esté tan tristona. Les cuento, mi gente, que yo pensé recolectar semillas este año. ¿Qué creen? No sé qué pasó. Pero yo no sé si ustedes han escuchado que dicen que también las flores lacidiscos florean según las pique el mosquito. Yo no sé si eso existe, pero dicen que hay veces florea de un color. Hay veces florean de otro color. Porque según como las pique el mosquito. Comenten si ustedes saben algo de eso. Miren, pensé que iban a recolectar semillas y nada más no. No hay semillas para este año. La rosa no vio. La roja se quebró. Esa solo tiene dos botones. Esa no está bonita. Y esta bien bonita. Es bien granosa. Toda la que está durada. La única flor que va a dejar semillas. Son las hibiscos blancas y veo que tienen muchos. Pero de ahí las otras no van a dar semillas. No sé por qué. Hay veces dan. Hay veces no dan. Y pues ahí vamos a seguir. Miren, aquí tenía una hibisca chiquita. Que todavía ya han seguido brotando de las hibiscos que yo había plantado. Y vean, se murió. Y por más que anduve cuidando aquí, allá donde le diera el sol. Los días que estuvo frío, se murió. Así que. Pues ya casi no hay flores floreando una que otra por ahí. Pero vean, ligeráneos son los únicos que tienen ahí florecitas. Vean, ahí están ligeráneos. Y pues era todo lo que quería compartir, mi gente. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.